...de inmediato a conectarnos con ANTV. Así es, palabras del Cid Rodríguez. ...del respeto al diverso, al diferente, la promoción de la tolerancia. Es una ley para todos los venezolanos y para todas las venezolanas, que además contempla no solamente políticas de prevención a través de la educación, todo el sistema educativo venezolano incorpora esta ley en sus programas de estudio, en todas las instancias, en todos los planteles educativos, y además hay también una dimensión hacia los medios de comunicación. No solamente contempla la prohibición de promover mensajes de odio, de intolerancia, mensajes de guerra, sino también desde el punto de vista activo y positivo de que se obligue a promover los mensajes de paz, los mensajes de tolerancia, los mensajes que favorezcan la igualdad entre todos los venezolanos y las venezolanas. Hemos dicho que con esta ley nuestra legislación nacional, bueno, se viste realmente de una dimensión histórica, pero que también la queremos ofrecer al mundo, porque es una ley que promueve justamente la convivencia armoniosa, la convivencia pacífica, algo que necesita el mundo justamente en estos momentos cuando los poderes imperiales amenazan con más guerras. Nosotros decimos desde Venezuela, más paz para Venezuela y más paz para el mundo también. ¿También también de sanciones para algunos partidos políticos que promuevan el odio? ¿Se pudieran dar un poco de sentido? No para algunos partidos políticos, para cualquier partido político, organización social o cualquier tipo de organización que pretenda tener en sus estatutos mensajes de promoción, de odio, mensajes de guerra, de intolerancia. No tiene cabida en el alma de los venezolanos y las venezolanas, que no entre más nunca el odio en el corazón de los venezolanos. En el corazón de los venezolanos solamente amor y tolerancia. Así que esto no distingue, no distingue. Es para cualquier tipo de organización que pretenda fundarse sobre la discriminación o que pretenda fundarse sobre el odio o que pretenda fundarse sobre mensajes de guerra. Está absolutamente prohibido y no solamente la organización, sino que deben contener mecanismos disciplinarios para el castigo y la exclusión de aquellos militantes que pretendan promover el odio y la intolerancia. Así que es un llamado a toda Venezuela. Para las redes sociales, bueno, también hay regulaciones muy específicas. Está prohibido la promoción. Deben retirar los mensajes que promuevan el odio, la guerra, la intolerancia. Deben retirarlo en un laxo de seis horas, sino van a ser sujetos de sanciones y de pena. La Asamblea Nacional Constituyente el pasado lunes decidía a llenar la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara y el día de ayer en una sesión la Asamblea Nacional declaraba nulo este acto. ¿Cómo evalúa usted esa decisión? No, la Asamblea Nacional Constituyente decidió autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para que continuara el enjuiciamiento de este diputado. Ya eso fue una decisión. Bueno, fue un hecho público, notorio, más que comunicacional. Él de hecho lo ratifica, que si tuviera que volver a llamar a la violencia lo haría. Eso se acabó en Venezuela. El Estado de Derecho en Venezuela va a ser consolidado por esta constituyente. Fue una de las bases comerciales para las cuales el Jefe de Estado la convocó para la paz, para defender la paz, para defender la integridad territorial, para defender la soberanía y para consolidar el Estado de Derecho, derrotando justamente la impunidad a lo que nos tenía acostumbrada la exfuncionaria que había sido titular durante una década del Ministerio Público. ¿Puede establecer nuevos juicios a otros dirigentes opositores, como por ejemplo Julio Borges, con respecto también a estas manifestaciones? No, no, no hemos tenido conocimiento. Sin embargo, nosotros por la Comisión de la Verdad hemos adelantado investigaciones. El día lunes el secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad presentó al país todas las evidencias, presentó al país información relevante en este sentido. Así que bueno, Venezuela a exportar amor, Venezuela va a exportar paz y todos los venezolanos y las venezolanas estamos llamados a la tolerancia y a respetar al diverso por la igualdad. Gracias.